Yo creo que después del último partido, que se nos escapó en el último minuto, creo que es un buen momento para dar un golpe sobre la mesa y volver a demostrar que nuestra casa este año debe ser un fortín. Así es, como tú dices, esta temporada estamos teniendo muy buena entrada, creo que la afición y el equipo juntos están consiguiendo que el rival venga incómodo a nuestro campo y debe seguir así. Si queremos aspirar por objetivos más ambiciosos, la afición juega un papel importantísimo. Sinceramente creo que estoy en un buen momento, tanto en lo personal como grupalmente. A los 28 años un portero creo que tiene la experiencia suficiente para afrontar este reto y luego cuando los resultados y el equipo acompaña parece mucho mejor de lo que realmente es hoy. Sí, creo que el estilo que ha impuesto David Madrid con los jugadores que ha confeccionado, la plantilla que ha confeccionado esta temporada, pues permite hacer un juego más vistoso, que enganche más al público. En ese sentido creo que están saliendo muy bien las cosas, es un equipo que quiere el balón y luego se transmite dentro del vestuario que llevamos la iniciativa de los partidos y permite que el aficionado se sienta mucho más involucrado. Creo que todos tenemos un sueño esta temporada, ya desde el principio estamos hablando de nuevos desafíos y este es un punto de inflexión, un partido muy importante en casa contra un rival que los tres puntos nos permite levantar la cabeza y aspirar a ese sueño que todos queremos que es estar en Madrid al final de la primera vuelta.